¡Gracias! Quiero otra cerveza Para ver si ya puedo Sácate de mi cabeza Tengo que olvidarla Ya tendré a vivir Ya no aguanto este dolor Tengo roto el corazón Y la droga, mierda, con la ayuda Nacerí Tengo que olvidarla Oh, oh, oh Ya tendré a vivir Por haber sido un cabrón Un pendejo con tu amor Te respetó Y te amaste a querer morir Ya no aguanto este dolor Tengo que me voy a morir Y te amaste a querer morir Y te amaste a querer morir Y te amaste a querer morir Tengo un mundo de gracias Y me voy a morir Y me voy a morir Para ver si te olvidó Y se me quita el tonto Que el dinero no ganas Debo otra cerveza Porque tu recuerdo No me dejaré en la piedra Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Oh, oh, oh Y aprender a vivir Ya no aguanto este dolor Tengo roto el corazón Y las drogas Tengo que esperar con la ayuda Tengo que seguir Tengo que olvidarla Oh, oh, oh Y aprender a vivir Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Y estaré aquí con ustedes En Puebla Ya se no lo saben Pero Puebla Es la primera ciudad Que chingada Sobre un punto Porque no era La ciudad de México Entonces Un lugar muy mágico Para mí Para vivir Ya no sé Cuando fue la última vez Que te tomé la mano Y te Deseo que todo estuvo bien Ya no sé Cuando fue la última vez Que el mundo lo quedamos Y que nos pagamos Hasta el amanecer Ya no sé Cuando fue la última vez Que el mundo lo quedamos Y que nos pagamos Hasta el amanecer Ya no aguanto este dolor Quiero que me voy a morir Quiero que me voy a morir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Otra 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 Otra